El gobierno propone para el regreso a las aulas burbujas de niños en lugar de distancia de seguridad. Va a ser así para los pequeños de menos de 10 años en un curso el que viene que ya no será mitad telemático y mitad presencial. La ministra Celá, Isabel Celá, de Educación, ha dicho hoy en Al Rojo Vivo de la Sexta que los nuevos indicios científicos ya no son tan negativos en cuanto a que los niños sean vector de contagio. Y entonces se decide por abrir la mano. Bien, bien, parece razonable. Y desde aquí en nuestro espacio de educación cada semana se ha defendido como necesario. Ahora, es otro quiebro, otra vuelta, otro ajuste, crear otra nueva realidad basada en imprecisas expectativas de gobierno. La pregunta es, ¿será la definitiva? Se entiende muy bien el desconcierto del sindicato de SIF. Hemos pasado de primero confirmar un mix entre presencial y online a 15 alumnos por clase a dar clase en los gimnasios y ahora prácticamente proponen una vuelta normal a las aulas como si nada hubiera pasado.